Saludo, saludo a Página 12 y a Carta Abierta por esta iniciativa de darle vencidad a una torpeza inmensa de la derecha, acá lo han dicho algunos compañeros, de la derecha, faltan algunos derechistas, entre ellos Ebrel y varios más, pero no sé, se ve que no la avisaron. Cometieron un grave error porque es la derecha judicial, toda la derecha más reaccionaria, que es lo único que anda por las zonas de tribunales, no conoce el país. Y sí, detrás de ello está, no es casual que fue publicado, solicitado en Nación y Clarín. Ahí está la larga mano, está claro, digo, para no alargarlo más. Y entonces yo creo acá, compañeros, que ellos cometen un gravísimo error porque instalan una lucha contra un juez, que tiene dos características este juez. Cuando él fue a Ashwin, en uno de los más brutales asesinatos de historia humana, es un libro, es un sabio, este juez es un sabio, es un sabio, primero. Y aparte de ser sabio es justo, todos sus fallos han sido justos. Entonces, yo creo, compañero, que la defensa de este hombre es central porque hay que seguirla, compañero. Carta y página tienen responsabilidad en informar a la gente y seguir este regalo que nos tiró la derecha. Así de simple, compañero. Nos tiró un regalo la derecha y tenemos que seguir la muerte porque acá hay que sacarlo afuera de esta polémica. A Rafeca, está claro, eso de justicia legítima, todas esas cosas, todo afuera. Pero acá yo tuve oportunidad, y cuento esto y con esto cierro, de conocerlo personalmente a Rafeca, seguramente algunos de ustedes, todos o cada uno, en una reunión que hubo de Derecho Humano en la biblioteca, en la época anterior. Y me acerqué a él y me puse a hablar. Y él se puso a hablar conmigo como si fuera cualquiera de los compañeros que están acá. Y me dio un montón de charlas, que no voy a contarla porque me parece que sería comprometerlo a él, pero me parece fenomenal la actitud que tenía. Es un juez del pueblo. Es un juez del pueblo, no solo justo, sabio, independiente. Así que empujemos con todo, con esta derecha torpe, que utiliza los medios de comunicación, lo utiliza Vandercoy, a los Joaquín Morales, hola, a los Lanatas, que ahora vienen en caída libre, etcétera, etcétera. Empujemos todo esto porque después de los 200.000 del otro día, nosotros tenemos desde atrás nuestro 200.000 a quienes responderle. Así que, adelante compañeros.